La confesión del congresista Carlos Bruss ha sido realmente revolucionaria. Ayer domingo, Carlos Bruss declaró que es gay y que está orgulloso de serlo. Y contó que su orientación es aceptada por sus hijos, por sus dos hijos. Esta valiente revelación que tiene el objetivo de hacer que los demás reflexionemos sobre el tema, ha alentado el debate sobre la ley de unión civil. La ley de unión civil no matrimonial que Carlos Bruss ha propuesto. Y hemos querido esta noche invitar a una de las protagonistas de este debate y también crítica de la propuesta de Carlos Bruss y que ha propuesto, a su vez, una ley alternativa. Marta Chávez ha presentado un proyecto de ley que propone la sociedad solidaria y que busca darles derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, pero que difiere de la unión civil propuesta por Carlos Bruss. Así es que vamos a darle la bienvenida. Hola. ¿Qué tal, Cecilia? Gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿En qué se diferencian exactamente las propuestas de Carlos Bruss y la tuya? Claro. Carlos Bruss presenta casi un traslado de lo que son las reglas del matrimonio, pero él las cambia y las cambia de nombre. Y hace una precisión, dice, es unión civil no matrimonial, pero al final casi resulta siendo matrimonial. ¿Por qué? Porque genera parentesco de primer grado, cosa que nace con el matrimonio. Genera estado civil nuevo, cosa que se genera con el matrimonio, ¿no? Y se refiere exclusivamente a personas homosexuales. Mi proyecto es un proyecto que yo lo tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Incluso participé en un debate en las elecciones del año 2011 con un miembro del MOL. Y yo siempre me he perseguido la idea de, porque he conocido casos de hermanos, de primos, de amigos, que hacen lo que yo le he llamado una sociedad solidaria. Es decir, hacen vida en común sin que haya una relación afectiva sexual. Pero se cuidan, se protegen, viven hasta viejos. Probablemente... E invierten juntos. E invierten juntos. Probablemente uno de ellos nunca se casa, ¿no? Y nunca trabaja, ¿no? Eso ha pasado con las comunidades de hermanas. Por ejemplo, hermanas que ha cuidado a un hermano. Entre hermanos mismos, entre amigos. Entonces, ellos no tienen ahora, porque hay un vacío, derechos ni pensionarios ni sucesorios. Salvo que fueran parientes, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de sociedades, que no tienen que ver exclusivamente con una relación homosexual, creo que el derecho las tiene que cubrir, ¿no? Ahora, yo creo en un matrimonio o institución natural, que es el matrimonio antes que el derecho, antes que la religión, y que se refiere a esta unión mujer y hombre que determina una procreación de la vida. Y aquellas personas que me dicen, pero el matrimonio no es solamente para procrear vida, ni las relaciones sexuales solamente son para procrear vida. Yo digo, tengan relaciones sexuales sin protección y van a tener generación de vida. Porque eso es lo que naturalmente ha previsto la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que ese matrimonio, que es unión de hombre y mujer abierto a la generación de vida y que implica solidaridad entre las partes y también la responsabilidad para criar a la prole que se tenga, y que es la necesidad para que sobreviva la especie y sobreviva el género y el individuo humano, no es aplicable a la unión de hombre-hombre, mujer-mujer. Pero eso no significa que no haya que dar ciertas soluciones de carácter legal para este tipo de sociedades solidarias. Por ejemplo, la vez pasada, Cecilia conversaba con un muchacho muy agradable, que él debatía yo en una radio con un miembro de la comunidad gay y decía, por ejemplo, que en el proyecto de Bruce no caben los transexuales, por ejemplo, que son otro grupo de personas vulnerables. En cambio, en mi proyecto sí caben, porque sirve para los homosexuales, sirve para los transexuales, para los heterosexuales. No hago distinción en razón de sexo. ¿Tienes algún problema con la homosexualidad? Para nada, para nada. Yo la considero, pero sí me inquieta saber, yo creo que hay un tabú. Yo he advertido que no puedes decir cuáles son las razones de la homosexualidad, por ejemplo. Y yo he tenido, también me han querido chancar, porque mi experiencia ha sido con los homosexuales, ha sido a través de las personas que me ayudaban en la peluquería, que además son las primeras personas que han sufrido, son los, diríamos, los pioneros en este abrirse y han sufrido muchísimo y siguen sufriendo muchísimo. Y uno de ellos, a mí me dio una lección que nunca la olvidaré de Cecilia, me dijo, doctora, los que hablan de opción sexual no saben de qué hablan, porque opción significa elegir, y yo no puedo elegir. Hay algo más fuerte que yo que me empuja a querer ser como mujer. Si yo no fuera que tuviera a mi madre que se espantaría si yo me pongo senos, yo me los pondría. Y si yo pudiera escoger, yo optaría por ser hombre, porque se sufre mucho siendo gay. Y yo siempre he guardado eso en mi memoria y en mi corazón. Y yo digo, lo que tenemos que hacer es que no debemos discriminar a nadie por ninguna razón, menos por esta. Porque además son una minoría que va contra la corriente, pues. Más allá de mi voluntad y de la tuya, Cecilia, es que la naturaleza nos ha hecho hombre y mujer complementarios, ¿no? Y entonces las personas que no se identifican con ser hombre o ser mujer, o que quieren emparejarse entre hombre, hombre, mujer, mujer, van contra la corriente, ¿no? Entonces, yo lo que tengo más bien es sensibilidad a él. ¿Van contra la corriente, van contra lo que socialmente se considera la corriente? No, no, no. Es contra la corriente de la naturaleza. Porque no es social. Yo no creo que el sexo sea social. Reitero, no es una construcción. Si fuera social, haríamos que el de la unión de hombre-hombre y mujer-mujer pudiera generarse vida. Y eso no se puede. Y eso no se puede. Pero la vida también es la buena vida. Es decir, a ver, generar vida, hay etapas, hay edades. Ahora las personas, los seres humanos, vivimos muchos más años. Y evidentemente las mujeres no vamos a dejar de ser menopáusicas a partir de los 50, ¿no es cierto? Entonces, ya a partir de los 50 ya no generas vida. Pero puedes tener una buena vida. Puedes vivir con alguien con quien tú quieres vivir. Y si esas personas, hay personas que pueden querer vivir con un hombre o con otras personas que pueden querer vivir con el mismo sexo, otro hombre, hombre con hombre, mujer. Es parte de la libertad de cada ser humano. Por supuesto. ¿Por qué? Pero eso no es matrimonio, Cecilia. ¿Por qué? Porque el matrimonio naturalmente implica unión hombre-mujer con la posibilidad de generar vida y cuidar de esa vida para preservar la especie. Es como que yo diga, Cecilia, tratando de encontrar un ejemplo que no sea agraviante, porque en esto también hay que encontrar delicadeza en las palabras, ¿no? Por supuesto, porque estamos hablando de derechos, de sensibilidades, de seres humanos. Sí, totalmente de acuerdo. Absolutamente delicados. No se puede... A mí me ha chocado muchísimo, por ejemplo, esta suerte de campaña que ha planteado el pastor Rosas, ¿no es cierto? Yo, la verdad... ¿Por qué? ¿En qué sentido? Hubiera esperado que alguien que tuviera supuestamente esta capacidad convocatoria, pues recogiera un millón de firmas para protestar contra la depredación de la selva en Madre de Dios, que es algo absolutamente destructivo, ¿no? Pero que se utilice esa energía, ¿no es cierto?, para oponerse con la aspereza con la que este señor se opone, ¿no es cierto?, a la propuesta, a la solicitud de un grupo de peruanos que quieren, caray, quieren, pues, empezar a ganar derechos que consideran, en todo caso, que consideran que deben debatirse. A mí me ha parecido realmente un despropósito. No, pero son estilos, Cecilia. No, yo creo que él hace mucho énfasis, como yo también creo, en una familia natural, que es defender el matrimonio, la familia natural, y que si es posible dar algunas soluciones de carácter patrimonial, nadie les impide a las personas del mismo sexo vivir juntas, ¿no?, pero que no quieran a eso llamarle matrimonio, porque el matrimonio es otra institución. Es como que, digamos, Cecilia, yo me voy a considerar discriminada porque a la edad que tengo yo ya no puedo entrar a la Fuerza Armada. No, porque la Fuerza Armada me exige, para poder entrar a la Fuerza Armada me exige tener o 21 o máximo 23 años, porque no me imagino un capitán, un teniente de 60 años, ¿no? Entonces, yo no me puedo sentir discriminada porque eso lo impone la naturaleza de las cosas. Igual, por el hecho de que no puedan formar un matrimonio porque no son hombre y mujer, yo creo que no tienen por qué sentirse discriminados. Pueden juntarse, lo han venido haciendo, ¿no?, pero hay que darle solución a ciertas vacíos legales que hay. ¿No te parece que, de pronto, cuando los heterosexuales hablamos así, lo que hacemos es considerarnos superiores que los homosexuales? Porque, claro, lo que tú dices desde tu condición de legisladora es hay que encontrarles una solución. Hay que encontrar para todos, no solamente para ellos. Hay que encontrarles un camino. No solamente para ellos, estoy hablando también de personas heterosexuales que sin mediar una relación de carácter sexual, afectiva... Ellos tienen tanto derecho como nosotros. Sí, pero es lo mismo que yo digo. ¿Yo acaso puedo tener derecho a que a la edad que tengo me incorporen a la Fuerza Armada? No, no puedo, porque yo no puedo ya comenzar una carrera de la Fuerza Armada y no me puedo sentir discriminada por ello. ¿Por qué? Porque entrar a la Fuerza Armada significa que yo deba tener ciertas condiciones, cierta proyección en cuanto a edad, a escalar determinados grados. Lo mismo pasa cambiando lo que haya que cambiar con el tema de las personas del mismo sexo que no pueden formar un matrimonio, porque el matrimonio, reitero, Cecilia, no depende de mí, ni del derecho, ni de la religión. Yo no hago uso de los fundamentos de mi Fuerza religiosa, porque para mí el matrimonio religioso se agrega como un sacramento a una unión natural. O sea, tú lo que nos dices es que no es tu vocación, tu fe religiosa la que te lleva a proponer este decreto en estos términos. No, es reconocer que hay un orden. Reitero, antes de la religión, antes del derecho. No es que decimos que los hombres tenemos, los seres humanos tenemos derechos, más allá que el Estado los reconozca o no. Bueno, pues eso es, y la Constitución ha reconocido y lo reconocen además los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que la familia y el matrimonio son células fundamentales, instituciones fundamentales de la sociedad. ¿Qué es una familia? Una familia en principio está vinculada al matrimonio, porque una familia se genera naturalmente por la relación parentesco, por el ser hijos, por el ser padres, por el ser hermanos, por el ser tíos, por el ser abuelos. En condiciones, en condiciones, digamos... Eso es lo natural, diríamos, lo general, lo usual. Más que natural, en condiciones usuales. Usuales, pero por suel, porque lo así de... ¿Tú ponías el ejemplo de las Fuerzas Armadas y de tu... Una supuesta, haber, intención de ingresar a las Fuerzas Armadas y ya no poder... No puedo, por mi edad. Porque ya no tienes la edad para. Así es. No es cierto. No es porque me estén discriminando. Pero si hubiera guerra, tú podrías ir a las Fuerzas Armadas, podrías engrosar las files de las Fuerzas Armadas. Si es que me llaman, si es que me llaman... No, 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 no. En las guerras entran los voluntarios. No, en la guerra hay reservas, porque además... Hay reservas y vienen también los voluntarios. Y hay momentos en las guerras en las que todo el mundo entra a la guerra. Pero son situaciones excepcionales. Exactamente. Son situaciones excepcionales. Temporales, además, gracias a Dios. Son situaciones excepcionales. Pero existe la situación. Hay un momento en el que tú también podrías servir en una de las Fuerzas Armadas que muy bien claramente nos defenderían en una situación excepcional de guerra. Claro que sí. Pero además lo haría en condiciones distintas, porque no soy una profesional. Tendré que sujetarme. Normalmente entraría y me quedaría en el nivel más bajo de la carrera militar. Estraría de tropa. O quizás... Pero podrías ayudar interpretando los manuales. Si mi función fuera abogada, puedo estar escribiendo. Pero nunca voy a llegar a ser jefe de un batallón. No puedo llegar a eso. Bueno, pues cada uno hace lo que llega hasta donde puede. Y lo que su condición le permite, ¿no? Claro. Sin que eso sea discriminatorio. Pero lo que yo voy a decir es que sí, sí hay situaciones y hay momentos en los que uno puede, como en este caso, tú podrías engrosar las filas de las Fuerzas Armadas. Pues muy bien, hay muchas situaciones excepcionales de muchísimos seres humanos que no han tenido la suerte de tener su papá y su mamá y sus hermanitos. Pero todos aspiran a eso. Todos aspiran a eso. Está muy bien. Inclusive en la caso... Pero no, 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 déjame terminar. No, 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 no. De eso me termina. Un momento, déjame terminar. Y hay muchísimas familias que se congregan alrededor de una situación así. Personas que se protegen y se cubren, que aprenden a quererse en la adversidad. Hacen como si fueran una familia. Exactamente. Las familias... En un puericultorio también, por ejemplo. Por lo tanto, la familia no es naturalmente papá, mamá y su hijo. Sí, sí, por eso es la referencia. Eso es en un precepto, en un concepto. No, no. Claro que sí. No, Cecilia, a eso se tiende. Tenemos un parámetro, un modelo que es el que te lo da, la propia naturaleza. Y nosotros tratamos de hacer como cuando, por ejemplo, por el interés superior del niño, se busca que un niño huérfano, por ejemplo, pueda tener una mamá, aunque sea una mamá contratada, pueda tener un hogar, una casa. O sea, lo que estás tratando es de asimilarte a lo que es naturalmente una familia. Y una familia normalmente se establece en base al vínculo matrimonial. Inicialmente comenzamos esta conversación y tú exponías y decías, yo propongo este proyecto de ley pensando en todos. Sí. Y pensando en... En sociedades solidarias. Exacto. En sociedades solidarias. Que es una sociedad solidaria. Esa es la voluntad de dos personas que no son casadas, que no están en una unión de hecho y que deciden... Pero que a la hora de la hora son su familia. Y que deciden hacer una vida en común. Pero a la hora de la hora esas personas son su familia. Bueno, son como una familia, son como una familia, pero... Cuando una de esas dos o tres personas enferma, de las que tú has descrito... Sí. ¿Quiénes lo cuidan? Claro. ¿Quiénes lo asisten? Por eso mi proyecto va a eso, al que asiste al otro... Su familia. ¿Por qué le negas? ¿Por qué nosotros, que somos los privilegiados que tenemos o crecimos en hogares donde había papá y mamá, ¿por qué nosotros tenemos que decidir qué categoría de lazo, de parentesco tienen esas personas? Porque lamentablemente... ¿Por qué? Porque lamentablemente... ¿Con qué derecho nosotros hacemos eso? No, con el derecho que te impone la naturaleza. O sea, las leyes tienen que hacer, seguir lo que la naturaleza reclama. Hasta que la naturaleza se enoja y viene un tornado, o viene un huracán, o viene... Nos afecta a todos, seamos homosexuales o heterosexuales. Por supuesto. Y entonces vuelve, entonces cambia, después del tsunami se ahogaron la mitad y cambia la situación. Y entonces las familias se reúnen alrededor simplemente de las posibilidades que tienen unas personas de cuidar a un grupo de niños, porque esos niños han perdido a sus padres. O sea, no hay hachaques a la naturaleza. No, sí, porque estás hablando de situaciones... En esas situaciones excepcionales, lo natural es que hay un papá, una mamá, unos hijos, unos abuelos, unos tíos, unos padres. Eso es lo que impone la naturaleza, más allá de la voluntad de nosotros. Porque además eso se necesita para preservar la especie, para cuidar y educar a la especie. De acuerdo, Marta, ¿cómo no vaya a estar de acuerdo con eso? Es imposible que no sea de acuerdo con eso. Pero también hay otras familias, también hay otras familias. Puede reconocerse... También existe la soledad y también existe la orfandad y también existe la empatía. Pero en su característica, pues. No es una familia... ¿Por qué nosotros reglamentamos solo entre lo que conocemos? No, no, porque lo que conocemos también lo otro, conocemos todo. Conocemos esto que es lo que se adecua a ese orden natural y esto otro que sale como una excepcionalidad y a lo cual no hay que discriminarlo, a lo cual no hay que sancionarlo, ¿no? Pero tampoco significa que estemos adaptando a la excepcionalidad lo que es una institución natural. Claro, pero los condenas a una condición de ciudadanos de segunda categoría. No, no, es como que me digas por eso. Tú no puedes, tú no puedes, tú para acá, porque tú no puedes tener pariente. Es que tú no eres hombre y mujer, tú no puedes tener pareja. Y entonces tú no puedes llamarte matrimonio a tu mujer. Tú no puedes considerar a tu pareja tu esposa o tu esposo. Porque no eres hombre y mujer, sino eres hombre-hombre y eres mujer-mujer. Y la esposa es en relación a un esposo, Cecilia. Pero eso lo estamos decidiendo de manera convencional. No, 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 eso viene, no, eso viene antes del derecho, eso viene antes de la religión, eso viene de la naturaleza, es un orden natural. Cuando, no, eso no es cierto, cuando se vivía en colectividad, cuando se vivía en clanes, cuando había un macho que protegía a varias hembras en una cueva, ahí no existía eso. Porque era el inicio, porque eso era una excepcionalidad, no, esa era una excepcionalidad. ¿Por qué? Porque sí, porque quizás era necesario, porque quizás era necesario porque... Ni siquiera podemos tener certeza de cuántos años duraron las eras, las épocas. Ya, pero lo que tenemos hoy y lo que tenemos registrado, Cecilia, es que las familias, por lo menos de lo que tenemos registrado en la historia, sabe Dios, desde los tiempos de los egipcios o de los sumerios o qué sé yo, es un núcleo familiar. Eso es cultural. No, no es cultural. Claro, mira, a ver, ¿cómo viven los árabes? Ya antes vivían así hasta con seis cosas. No, ahora mismo, ¿cómo viven? Ahora ya no, ahora ya no, porque es como que me digas, la pobreza, por ejemplo, la pobreza ha existido siempre, la pobreza ha existido siempre, pero no por eso va a existir siempre, porque debe haber, hay un desorden ahí en la pobreza y por eso luchamos para que desaparezca la pobreza. O sea, con el tiempo se van a ordenar y van a vivir. Yo creo, ya se han ordenado, ya son muy pocos los árabes que viven con seis o siete mujeres, no, ya casi se están ordenando por una cuestión de necesidad, por una cuestión de que se está viendo de que lo mejor, lo que hace mejor a las familias es eso, al desarrollo de las personas. ¿Cómo me aseguras eso que estás diciendo ahora? Eso es lo que los propios, no, los propios árabes, yo me he interesado por conocer algo de lo que está sucediendo en el mundo en relación a la familia y eso está pasando, preguntémosles a los árabes, ya no hay eso de que árabes con seis esposas, rarísimo, 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 inclusive ha habido grupos en Estados Unidos... Pero quizá por un tema económico, Marta, y no por un tema cultural. No, sino por un tema de orden, porque ya no es posible que... Tienen la cantidad de mujeres que pueden mantener, y que pueden educar, y que pueden educar. Muy bien, pero como ha cambiado la economía, entonces no tienen la cantidad... Sí, sí, ahora hay gente mucho más rica, ahora hay gente mucho más rica, y eso es mucho más rica. ¿Y cuántas mujeres tiene el EMIR de Catán? Yo no sé cuántas podrá tener, pero puede ser que sea uno o dos, pero hay muchos ricos que tienen su familia, su esposa y sus hijos, muchos riquísimos que tienen, su familia y su... ¿Por qué? Porque se encuentran en que eso es lo mejor, eso es lo más adecuado para ellos y para los hijos. Entonces, el mundo creo que va encontrando sus propios mecanismos dentro de lo que es más beneficioso para el ser humano. ¿Tú estás en contra o a favor de que una pareja gay, homosexual, como le queramos llamar, adopte niños? Yo estoy en contra, porque creo que el interés superior del niño requiere una figura materna y una figura paterna. Por eso es que en las parejas gays, por ejemplo, según yo me he informado, y en todo caso habría que estudiar mejor las cosas, pero a veces no se puede ni siquiera tratar de estudiar a las familias homosexuales porque te dicen ya de frente homofóbica, ¿no? Si quieres averiguar cómo es y por qué sucede la homosexualidad, ya eres homofóbica, ¿no? Entonces, pero normalmente se buscan roles. Entonces, en una pareja de dos hombres, alguno hace de madre, alguno hace de papá. En una pareja de dos mujeres, alguno hace de papá, alguno hace de mamá. ¿Los hijos de Carlos Bruce son de muchachos? Por ejemplo, ellos han tenido la suerte de que su papá adoptara después de los 20 años. Los hijos de Carlos Bruce no son la representatividad, por ejemplo, porque han tenido una mamá presente ahí hasta que los hijos han estado ya maduros, ¿ya? Ellos lo dicen en la propia entrevista. Oiga, yo, ¿en quién piensas cuando, tú piensas en el niño cuando dices no estoy de acuerdo? Sí, necesitas roles, necesitas roles de hombre y mujer. ¿Pero qué rol puede tener un niño que se quede en un orfanatorio porque nadie lo adopta? Ah, no, esas son situaciones excepcionales. Así también, es que también la pregunta tendría que ser, hay tantos hombres sin vergüenza, hay tantas mujeres sin vergüenza que son mamás de una familia heterosexual. ¿Cuántos niños huérfanos hay en Perú? Hay muchos, hay muchos. ¿Tú conoces las estadísticas? Hay muchos. ¿Cuántos orfanatorios hay en el Perú? Sí, no hay. Después de la guerra espantosa que se enteró de nosotros. Yo estoy segura que esa no es tu posición, pero hay gente que en base al número de huérfanos quiere que se apruebe el aborto, por ejemplo, para preferir que los aborten a que estén en un orfanatorio. Yo no creo en eso tampoco. No, pero vamos a hablar de los niños que están viviendo y que viven en un orfanatorio. Es un desorden, la orfandad. Yo he visto, y lo he visto como periodista, Marta, el caso, porque he recibido el testimonio de dos mujeres que les dieron a cuidar a una criaturita. Ellas eran una pareja, dos chicas eran lesbianas, cuidaron a una criaturita. Cuando la criaturita tenía tres años y quisieron formalizar ya como una adopción, el cariño que tenían con la criaturita, se las quitaron. No, no, lo que pasa es que querrían adoptarlas como pareja. Querían adoptarlas. No, pero cualquier persona, gay o no gay, puede adoptar a alguien. Se las quitaron. Y la criaturita tiene ahora nueve años, vivió con ellas hasta los tres y sigue sola en el orfanato. Bueno, ese es un desorden, por ejemplo, porque cualquiera de ellos podía haberla adoptado. Lo que pasa es que de repente se emperrechinaron o la adoptamos los dos y como no puede la ley, ninguna la adopta y la criaturita se quedó. Al final los interesaba más a ellos reivindicar un derecho como pareja que el propio interés de la criatura. Porque no entiendo en ese ejemplo, Cecilia, por qué no continuó la criaturita como hija legal de una de ellas. Allí hubo una venganza de una vieja horrorosa y completamente homofóbica que se empecinó en que siendo ellas lesbianas no debían llevarse a la niñita. Y eso pasó porque desgraciadamente hay una gran cantidad de personas así de malas en el mundo. Conocemos parejas de mucho dinero aquí, no vamos a nombrarlo, a personas que han adoptado, la persona que tenía dinero y mayor ha adoptado a su pareja que su hijo legal. Y lo ha hecho heredero, ¿no? Ha adoptado. Pero para eso hay que tener dinero. Las personas pueden adoptar. Para poder pagar todos los trámitis. Es absolutamente injusto con los que tienen menos. Incluso algunas personas piensan que este debate de la Unión Civil también es para personas que tienen dinero. Porque a las otras personas que no tienen nada que repartir, ni pensión que repartir, no hay tema, no les interesa el tema. La dignidad no es un tema. La dignidad la tenemos todos más allá de nuestro sexo. Seamos mujeres, seamos hombres, seamos homosexuales, seamos heterosexuales, la dignidad la tenemos como seres humanos. Hay gente que se está negando a sí mismos ciertos derechos. ¿Qué me estremece? Me estremece de verdad pensar que desde una condición de privilegio, porque encajamos en esta sociedad, ¿no? Porque no te tocó a ti nacer lesbiana, a mí tampoco. Entonces encajamos en esta sociedad y entonces en esa condición de privilegio nos sentimos superiores a los que, o a las que no nacieron igual que nosotros. Eso lo puedes hacer. Y normamos y legislamos y escribimos. Es que con ese criterio, con ese criterio... Y me parece terrible. Es que con ese criterio te deberá parecer terrible también de que haya un grupo de personas que son los gobernantes, que la sociedad se haya organizado donde la mayoría es gobernada y la minoría goberna. A ellos nos elegimos, Marta. No, pues no, pero es igual. A los gobernantes, a ti hemos votado por las autoridades que tenemos. Pero ¿para qué? Para que defina y que encuentre lo que es el orden natural y lo refleje eso en la ley. La ley no puede decir que el mundo es cuadrado. La ley tiene que decir que el mundo es redondo. ¿Por qué? Porque el mundo es redondo más allá de tu voluntad o de la mía. Entonces, por el hecho de que tú digas que... El mundo es redondo, pero muchas personas tienen las ideas cuadradas. No, pero apliquémos eso a como cambiando las cosas que haya que cambiar a todas las instituciones, que no son creación del ser humano. Están ahí la naturaleza. Ya te digo, Cecilia, si un hombre y una mujer se juntan sexualmente y no ponen ninguna barrera, van a generar vida naturalmente. Así no lo quieran. Lo que pasa es que los seres humanos podemos tomar la decisión de no generar vida espaciando y regulando nuestra actividad sexual, por ejemplo, en algo que es tan natural. Entonces, yo lo que sí no creo es que debe haber discriminación, pero tampoco debe tergiversarse la naturaleza y el orden de las cosas para comprender situaciones que son excepcionales. Tú acabas de decir, Cecilia, se nace homosexual. ¿Tú sabes que hay estudios que dicen, los pocos estudios que hay, que se nace homosexual? Hay otros que dicen que se hace homosexual, ¿no? Hay otras personas que le atribuyen a la homosexualidad a traumas muy serios, a desbalances de carácter químico, a desbalances de carácter hormonal. Pero no lo podemos saber porque es casi un tabú. Cuando tú dices, si yo quisiera hacer una investigación, si yo fuera médico y quisiera hacer una investigación sobre la homosexualidad, no voy a encontrar financiamiento porque me van a decir, este es un homofóbico. Y eso no es correcto. Pero vamos avanzando, Marta, vamos avanzando. Mira, justo hoy en el comercio, el doctor Elmer Huerta publicó un artículo que dice, la ciencia explica que la orientación sexual es genética. Y yo subraya una frase. Esa es una teoría. Es una frase, sí. Es una teoría, sí. La Asociación Psicológica de Estados Unidos, el Real Colegio de Psiquiatría del Reino Unido y muchas otras instituciones, incluida la Organización Panamericana de la Salud, dicen claramente que la orientación sexual no es una opción sino una característica humana. Ya, por eso, por eso es que la orientación sexual no le sirve a los homosexuales, que es lo que yo les decía la vez pasada en un debate. ¿Y por qué dice esto el doctor Elmer Huerta? La orientación sexual es homosexual para el heterosexual, para el bisexual. No seas malita, déjame que me termine de leer. ¿Por qué dice esto el doctor Elmer Huerta? Porque recuerda que el último sábado, el sábado 17 de mayo, se conmemoró en el mundo el Día Internacional contra la Homofobia. Esa fecha... Que es una discriminación, es un odio en razón. ...fue escogida porque hace 24 años la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, removió la, o sea, sacó la homosexualidad de la lista de trastornos mentales cuando aprobó una nueva versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades. Son las relaciones, sí. Quiere decir que estamos avanzando. Hace 24 años se consideraba la homosexualidad como una enfermedad, un trastorno mental. No se sabe si no lo es. Ahora, gracias a Dios, las cosas se observan de otra manera. El doctor Hermes Huerta, con todo lo importante, simpático que puede hacer, generaliza cuando dice que la ciencia... Hay otros estudios científicos que dicen lo contrario. Entonces, la ciencia no tiene una posición unívoca en esta materia. Y más bien hay que seguir analizando e investigando. Me gustaría que el doctor Huerta dijera, vamos, el que puede conseguir muchos recursos... A ver, vamos a hacer una investigación sobre las causas de la homosexualidad. Hoy, vamos a hacerlo. Hay muchas teorías al respecto. Y no se puede simplemente investigar porque te dicen... Ah, ¿por qué quieres encontrar la causa de la homosexualidad? Ah, porque eres homofóbico. Y no, pues. No. Entonces, yo lo que creo es, Cecilia, es que es correcto avanzar. ¿Tienes parientes homosexuales? Yo tengo amigos, no tengo parientes homosexuales, pero tengo amigos queridísimos, queridísimos, que son homosexuales. Y, como te digo, y de ellos he aprendido. Pero de repente, ¿por qué no tienes parientes? Es que no sientes... No, no, no. Es como que para decir, para hablar de la muerte tienes que haber sufrido alguna muerte. O para hablar del cáncer, gracias a Dios, no he tenido una persona joven que muera de cáncer ser muy cercana a mí, pero no, por eso no puedo hablar de lo que significa el cáncer, ¿no? Pues, no necesitas tener una persona cercanísima para decir o que no pueda hablar de la drogadicción porque no he tenido un pariente de drogadicto. No, tampoco es eso, ¿no? Pero yo creo que lo que... Pero los homosexuales no son ni enfermos ni adictos. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Además, no lo estoy sugiriendo, no lo estoy sugiriendo, Cecilia. No lo estoy sugiriendo. Estoy diciendo, hay muchas situaciones en las cuales tú no podrías... No puede ser el argumento. Como tú no has tenido parientes homosexuales, tú no sabes. No, no, no. He dicho quizá, quizá por eso. No, 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 no es por eso. No, 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 no es por eso. Siempre he pensado y creo que una cosa es el matrimonio, que es una institución natural, hombre-mujer, ordenada para determinadas funciones, y otra cosa es atender situaciones de carácter excepcional que se dan, con las cuales no puedes tú segregar a las personas, ni las puedes condenar, ni menos perjudicar, pero tampoco significa que tú tengas que acomodar lo que es, lo que es más allá de tu voluntad. Hay cosas que son más allá de tu voluntad, Cecilia. Eso es lo que creo. Muy bien, Marta. Yo siempre respeto lo que tú crees. Me gusta debatir contigo. Me parece muy interesante. Además, siempre mantienes un nivel muy interesante, muy bien documentado. Vamos a ver qué pasa. Lo importante creo es avanzar y debatir estos temas de manera cordial, respetuosa y abierta. Pero tú sabes, Cecilia, que yo cuando una vez dije que querían poner una ley, hace unos meses, una ley en contra de la discriminación, y discriminación por opción, discriminación por orientación, en favor de los homosexuales. Y yo les dije, ¿saben qué? No están favoreciendo a los homosexuales. Basta de decir discriminación por cualquier razón, porque opción no existe. Ya lo hemos visto. No existe opción. Y orientación se aplica a los homosexuales, a los heterosexuales, a los bisexuales. Entonces, por lo tanto, me pusieron los del mall, y Carlos Bruch lo replicó en su Facebook, se busca a Marta Chávez por homofóbica. Entonces, yo ahí lo encaré a Carlos Bruch, tengo que decirte lo delante de todos los congresistas, que tú no tienes derecho a etiquetarme a mí como homofóbica porque no piensa igual que tú. Ya, entonces, yo creo que ya después él se fue dando cuenta que era un exceso. ¿No? Entonces, pero yo digo, no debe haber violencia en relación a las distintas opiniones que uno tiene. No, para nada, al contrario. De ninguna manera. Tiene que haber un buen debate de calidad, de nivel, y eso es lo que ojalá podamos propiciar. Así es. Gracias, Marta, por estar aquí. Gracias a ti, Cecilia. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con mucho más. Estamos en Mira Quién Habla. Gracias. Gracias.